Música Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? En este editorial me gustaría comentar con vosotros uno de los temas de máxima actualidad en estos últimos días, en estas últimas semanas, que es la posible derogación o no de la reforma laboral. Y así enunciado en Singular nos sitúa ya ante uno de los problemas de este asunto. Cuando se habla de la reforma laboral se apela a la última reforma laboral, a la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en el año 2012. Y de esa reforma laboral se está hablando. Claro que hubo otras reformas laborales antes. Dos años antes hubo una que además, como hemos ya analizado en alguna ocasión, fue en la misma línea de la del 12, la reforma laboral del Partido Socialista en el año 2010. Y otras, ya desde la década de los 80, continuada la misma senda realmente, la misma dirección del mismo tipo de reformas también durante los años 90. Como el Jacobino no es una organización para nada sectaria y nosotros siempre vamos a defender los derechos de los trabajadores y sabemos lo mal que están pasando los trabajadores en España, nosotros aplaudiremos que se toquen efectivamente, aunque sea parcialmente, los efectos más nocivos, más lesivos para los derechos de los trabajadores de la reforma laboral del año 2012, que es lo que parece que está encima de la mesa, porque se ha filtrado que parte de esa reforma no se va a tocar. Pero seamos concretos, ¿qué buscó la reforma laboral del 2012? Básicamente dos cosas. La reforma laboral del 2012, en primer lugar, buscó reducir y consiguió reducir de manera clara la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado a 33 días por año trabajado. A esto además le sumó otra medida complementaria y extraordinariamente lesiva para los derechos de los trabajadores, que fue eliminar los salarios de tramitación y los despidos improcedentes. Cuando en un despido no hay causa, o la causa no se cumple, la causa es falsa, es incorrecta, ese despido no es nulo. Y esto conviene tenerlo en cuenta, es decir, no es un despido nulo. ¿Qué significa que no sea un despido nulo y sea un despido improcedente? ¿Qué significa que en nuestro derecho laboral los despidos nulos sean muy pocos? Solo cuando hay una vulneración de derecho fundamental, por ejemplo, el despido de una embarazada por razón del embarazo, o el despido de un trabajador o una trabajadora por razón de su orientación sexual, de su color de piel, de su sexo, de sus convicciones ideológicas o religiosas. Porque cuando no hay causas supuestamente no se vulnera un derecho fundamental y esto significa que no hay readmisión obligatoria. Al no haber nulidad, no hay readmisión obligatoria. Al estar en el marco de la improcedencia, se opta por la indemnización o por la readmisión y opta la empresa. Es la empresa la que opta por readmitir o indemnizar, excepto en casos muy concretos de representación de los trabajadores, etc. Y, lógicamente, cuando una empresa ha despedido, no despide para luego readmitir, despide para librarse y prescindir del puesto de trabajo, lógicamente. Y opta, en la abrumadora mayoría de los casos, por indemnizar. Estas indemnizaciones son raquíticas muchas veces, con salarios muy bajos y con antigüedades muy bajas. Y como no hay salarios de tramitación, los meses que pasan desde la fecha de efectos del despido hasta la resolución judicial que reconoce la improcedencia, no se pagan. Yo tengo numerosos procedimientos de ese tenor, en el que el incentivo de la empresa no es llegar a un acuerdo, o peor, no es no despedir, porque no hay una espada de damocles sobre la empresa. La empresa sabe que ya no tiene que pagar los salarios de tramitación o los despidos sin procedentes, y eso le ahorra muchísimo dinero, porque pueden ser meses o en algunos juzgados, incluso años, los que pasan desde la fecha de efectos del despido, de la fecha de despido y la resolución judicial que declara la improcedencia. Y ese tiempo que pasa entre una fecha y la otra, los salarios de tramitación, es decir, que se devengan durante la tramitación del procedimiento, ya no se pagan. Eso es el caballo de batalla A, lo primero, la primera dimensión, una cara de la reforma de 2012. La otra, la cara B, el caballo de batalla B, para lo que se hizo, fue para continuar, incidir en la senda de pagar cada vez menos a los trabajadores. ¿Y cómo se hizo? Muy sencillo, priorizando el convenio colectivo de empresa respecto al del sector, es decir, destrozando la negociación colectiva. Esto que tanto aplauden los liberales y la derecha, y aquellos que dicen no ser de derechas, pero en el fondo lo son, y aquellos que dicen no ser liberales o ser socioliberales, o liberales un poquito, pero en el fondo lo son profundamente, en lo económico, tienen muy claro que el paradigma es el sálvese quien pueda, pues degradando la prioridad del convenio colectivo sectorial, es decir, cargándose esa prioridad y priorizando el convenio colectivo de empresa, lo que te estás cargando es el poder de negociación de los trabajadores. Y alguno diría, no, de los sindicatos. Lo cierto y verdad es que priorizando el convenio colectivo de empresa, lo que estás es validando la imposición unilateral de las condiciones laborales por parte de la empresa al trabajador. Y eso es lo que se hizo. ¿Para qué? Para pagar poco, para pagar menos. Y esto no inaugura ninguna senda, por eso nosotros decimos que aplaudiremos cualquier medida que vaya a la buena dirección, pero es obligatorio, para no engañar a la gente, para no engañarnos nosotros mismos, para no ser tramposos, para no hacernos trampas al solitario, para no quedarnos en el eslogan hueco y manido, decir que en 2012 no se inaugura ninguna senda, ni en una cosa ni en otra, ni en la vía de la devaluación salarial y de la degradación de la negociación colectiva y de la filosofía de pagar cuanto menos mejor a los trabajadores, ni en la senda de abaratar el despido para que sea libre y cada vez más barato. En 2010 se abarató también de manera sustancial el despido. Se instauró un despido objetivo con una indemnización de 20 días por año trabajado, causas económicas, técnicas, organizativas, de la producción, que ya no era una cuestión de pérdidas de la empresa o no, era una cuestión, por ejemplo, de causas organizativas de amortización del puesto de trabajo, por ejemplo, por una reestructuración organizativa de la empresa. Y algunas de estas causas hacían que el despido fuera procedente y tan barato como que se indemnizara a razón de 20 días por año trabajado. En aquel entonces la indemnización por despido improcedente era de 45. Era rebajarlo, hacer procedentes muchos despidos, que de otra manera hubieran sido improcedentes, a más de la mitad de rebaja. Es decir, que fue un abaratamiento del despido absoluto. Esto lo hizo el Partido Socialista. Pero es que a finales de los años 80 se empieza a inaugurar claramente una senda de liberalización, de desregulación del mercado de trabajo. Todo esto ha ido acentuándose. Por ejemplo, la subcontratación de la propia actividad. Por ejemplo, las ETTs, una gran autopista para el fraude laboral en muchísimos casos. Por ejemplo, la temporalidad. Tenemos numerosos casos de contratos temporales en los que la causa no se controla. Y esto tiene que ver con los derechos, tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con el tema salarial, tiene que ver con las indemnizaciones de despido, porque, por supuesto, los despidos, es decir, los fines de contrato temporales llevan aparejada otra indemnización mucho menor. Pero esto lo vemos en muchísimos casos. Contratos por obra y servicio de duración determinada. Casi ninguno está suscrito correctamente. Casi ninguno es por obra o servicio determinado. Son prácticamente todos en fraude de ley. Contratos en prácticas, casi todos en fraude de ley. Pero es que hemos ido incluso muchísimo más allá. Por eso el problema es estructural. Es del 12, es del 10 y es de mucho atrás. Tiene que ver con un desplazamiento de las relaciones laborales al ámbito mercantil. El otro día me llamó un trabajador y me dice, llevo ocho años, un cliente, vamos, ocho años y medio como transportista de una empresa que se dedicaba a la recogida de valijas bancarias de una entidad bancaria que no citaré. Este señor llevaba ocho años y medio con un mismo horario, con ropa de empresa, con las mismas rutas, trabajando para un mismo cliente y facturando a un mismo cliente. ¿Cómo creéis que estaba vinculado? Con un contrato mercantil, un contrato mercantil tras otro, varios contratos mercantiles. Un falso autónomo clamoroso. Esto no ocurre solo en la economía colaborativa o en la economía digital. Esto lleva ocurriendo durante muchísimo tiempo. Es la nota característica de la dilución de las notas de ajenidad y dependencia y de la enmienda a la totalidad a lo que es el ámbito de la laboralidad. Y todo esto va mucho más allá incluso. Es mucho más profundo porque lo que se busca es disgregar al trabajador, que cada vez las empresas sean más pequeñas, que no haya organización sindical, que no haya convenios colectivos sectoriales, que no haya posibilidad de huelga, posibilidad de luchas colectivas, que a poder ser, y en última instancia, no haya ni siquiera contratos laborales, que el trabajador esté desprotegido cuando tenga un accidente in itinere, que las vacaciones mentalmente en la cabeza de muchos trabajadores ya se vivan no como derecho sino como privilegio, que reivindicar una hora extraordinaria que se pague y se cotice como tal o incluso las horas extraordinarias que caen en saco roto se convierta prácticamente en una traición a la empresa. La empresa es como una familia en la que hay que darlo todo, como si hubiera que exigir un sacrificio por encima de lo normal, como si vivir y disfrutar los derechos que son productos de luchas, de años de luchas, de sacrificios, de huelgas, de conquistas de la clase trabajadora fuera un privilegio dispositivo, accesorio, menor, como si lo normal en el mundo laboral fuera el autoempleo, el yo me lo guiso y yo me lo como, el si no encuentro un puesto de trabajo es siempre mi culpa, si me va mal es siempre mi culpa, si cumplo mi horario o quiero fichar y quiero que me respeten mis horarios y la ley, el estatuto de los trabajadores es cada vez más liberalizado, entonces también es que no estoy dándolo todo por la empresa, una serie de jerga y de batería ideológica completamente neoliberal y completamente individualista en la que se habla de voluntariados para sustituir puestos de trabajo que tienen que estar remunerados, en lo que se pone en cuestión incluso la remuneración, en lo que se habla constantemente de autónomos confundiéndolos con los falsos autónomos como si los contratos mercantiles tuvieran que ser la nota característica del mercado de trabajo y no los contratos laborales, en que la genialidad y la dependencia, como digo, están puestas en cuestión, en que el despido es de facto totalmente libre y cada vez más barato, en el que se ha consolidado un modelo estructural que tiene que ver con competir, con que el elemento competitivo de la economía española y del mercado laboral español sea el bajo salario, numerosísimas horas, estar muchísimas horas en el puesto de trabajo, no regular nada, si se pide fichar o controlar los horarios de entrada y salida es socialcomunismo, si se pide regular el teletrabajo para que no nos convirtamos precisamente en una eliminación totalmente de las barreras, de los diques de contención y de separación entre la vida laboral y la vida personal o familiar, entonces uno también es socialcomunista y está pidiendo cosas totalmente exacerbadas, si uno se queja o pide regulación para no tener que estar mandando emails de trabajo, whatsapps de trabajo en la cola de la compra, pues también está pidiendo algo desorbitado, la evidencia de los derechos como privilegios y de la reivindicación de derechos para que no nos recorten aún más derechos y no nos degraden más las condiciones laborales, las condiciones salariales y las que no son salariales, todo eso se ha impugnado, es decir, que hay un sustrato cultural de impugnación que responde a ese tipo de sociedad profundamente individualista y un mercado de trabajo cada vez más anómico, cada vez más falto de normas y de regulación. Incluso la ley Raider no se hacía otra cosa que remitir al artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, cuyo cumplimiento, es decir, el ABC de la laboralidad, se vivencia prácticamente como un exceso, como un exceso completamente fuera de lugar. Por tanto, claro que hay que derogar la reforma del 2012, no solo en la parte de la negociación colectiva y de la prioridad del convenio colectivo de empresas sobre el sector, también en la parte del despido, de los salarios de tramitación, de la ultraactividad de los convenios, de limitar la posibilidad de que se descuelguen las empresas y apliquen un convenio peor, pero de muchísimas otras cosas. Hay que revisar por qué hay tan pocos despidos nulos, si la inexistencia de causa en un despido te lleva solamente a la improcedencia, que esto es un problemón, recuperar una indemnización de 45 días, que menos en los despidos improcedentes, y de 33 en los despidos objetivos, que menos, y esto es puro reformismo, poner medios a la inspección de trabajo, que tenemos enormes profesionales, pero un ratio de inspectores de trabajo muy bajo para controlar todo el fraude laboral, que es la nota característica de nuestro mercado de trabajo, y lógicamente darnos cuenta que competir con salarios es un desastre que no ha funcionado ni funcionará, porque el paro estructural está cronificado y tiene que ver en muchos casos con la División Internacional de Trabajo de España, con el modelo empresarial de pequeños empresarios, de muy pequeñas empresas, de autónoma, de salarios muy, muy bajos, ridículamente bajos, de un modelo completamente desindustrializado. El otro día metían en la 2 los lunes al sol, tantos trabajadores siguen los lunes al sol y han seguido durante tanto tiempo los lunes al sol. Y eso fue un precio onerosísimo y una situación descarnada de mucha gente que lo perdió todo y que en su reinserción en el mercado de trabajo se ha encontrado un mercado de trabajo totalmente degradado, que con la digitalización, con las economías abiertas, con la financiarización de la economía, se ha encontrado un mercado de trabajo completamente uberizado, completamente uberizado, respecto a lo de falsos autónomos, de falsas figuras, de precarios, de gente que trabaja sin límite, horas innumerables, por salarios de miseria, trabajadores verdaderamente pobres, con capacidades de consumo nulas, con capacidades de ahorro irrisorias absolutamente. Y esa es la realidad, esa es la realidad, la que refleja las películas de Ken Loach. Precisamente el neoliberalismo ha destrozado vidas privadas porque ha eliminado la frontera entre lo público y lo privado, exponiendo a la gente a que no tengan ni siquiera el derecho a desconectar, a descansar, el descanso semanal, el ocio, las vacaciones. Debates que eran de plena actualidad en los años 90, como por ejemplo la reducción de jornada, la redistribución de las horas de trabajo. Ver si no podemos avanzar hacia nuevos derechos después de tanto tiempo con estos y tantas décadas de retroceso. Y hoy estamos simplemente defendiéndonos de la agresión. Entonces, nosotros no es que no aplaudamos los pasos que se den, es que queremos poner el acento de cautela en que los pasos que se den, si se dan parcialmente, serán profundamente insuficientes. Y que tenemos que ser ambiciosos porque nos estamos jugando la dignidad como sociedad. La dignidad como sociedad de una sociedad no puede estar basada en la competencia en salarios, no puede estar basada en la explotación laboral, en la precariedad laboral, en jornadas de facto de 12 horas, de 14 horas, en clientes que pasan por la mesa de mi despacho y me dicen que tienen contratos de 4 horas y hacen 12. Eso no es sostenible. Contratos mercantiles, en fraude de ley, gente absolutamente explotada, repartidores, kelis, gente que cobra irrisorios y obscenos salarios, gente que ha perdido derechos, gente que está sufriendo la prioridad del convenio colectivo de empresa como una imposición unilateral de condiciones cada vez más laconianas, despidos cada vez más baratos, sin salarios de tramitación, despidos nulos casi inexistentes, incentivos para despedir barato y promesas en el horizonte de mochilas austriacas, de privatizaciones parciales o totales del sistema de pensiones que con los salarios de miseria que tenemos abocarían a la pobreza de millones o un contrato único con indemnización creciente que era la gran idea de los think tanks no liberales que significaban bajo la apariencia de hacer a todos los trabajadores indefinidos, hacerlos a todos temporales en el sentido de pegar un mordisco en derechos a los que hoy siguen teniendo algún derecho, como hemos visto, ya mermado, ya degradado y haciendo y generalizando la indemnización por despido o por fin de contrato temporal para todos, es decir, empezando en 12 días, en 14 días, es decir, abaratando el despido en una carrera hacia cero, en una carrera hacia perder los pocos derechos que nos quedan porque se ha ido liberalizando y no solo es que esto sea injusto porque atenta contra el bien común, atenta contra la dignidad colectiva, atenta contra los derechos laborales, contra los derechos de los trabajadores, contra la propia esencia del derecho laboral, contra las propias notas características de la laboralidad, sino que además es una vía demencial que no ha servido para nada porque solo ha servido para consolidar trabajadores pobres, un paro cronificado, un modelo productivo profundamente endeble, un modelo de crecimiento colectivo completamente demencial que ha aumentado las desigualdades de forma cruenta, que ha hecho que mucha gente, no es que ya estemos lejos del pleno empleo y de todas estas cosas que ya se han olvidado, sino que mucha gente trabaja y trabaja mucho para no tener prácticamente nada. Esa es la realidad de nuestro país. Todo paso en la buena dirección para recuperar derechos, para desandar el gran proceso de ingeniería social, antisocial, de corte neoliberal será bienvenido y aplaudido por el jacobino, pero nosotros legítimamente decimos que hay que cargarse las dos últimas reformas no en el vacío y como solución mágica, como si fuera esto una cuestión de soluciones mágicas, de hechicería, sino para sustituirla por políticas laborales que recuerden que los derechos son derechos, que la laboralidad es laboralidad y que no se puede competir en salarios, en miseria, en precariedad, en explotación. Eso no es sostenible ni a corto ni a medio plazo y además es indigno y nos degradada colectivamente como sociedad y frente a las políticas de degradación de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, frente a la destrucción de la dignidad de los trabajadores, siempre va a estar el jacobino, indudablemente, siempre va a estar el jacobino en esas posiciones, entre otras cosas porque el jacobino nació para defender exactamente esas posiciones. Música 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 Gracias por ver el video.